¿Cuáles son en Durham, Carolina del Norte, los códigos postales más lujosos, donde se venden al menos las casas de mayores precios y de mayor valor? Para darles esta información, tuvimos en cuenta varios aspectos. Uno de ellos era el promedio de precios de cada ciudad. En el caso de Durham, encontramos o buscamos casas que estuvieran al menos arriba de los 700 mil dólares. Los precios han venido incrementando rápidamente en esta zona y probablemente las mejores casas estén mucho más arriba de los 700. Pero a partir de allí, empiezan a encontrar algunas primeras casas con excelentes terminados en buenas ubicaciones y que seguramente se convierten en casas de los sueños para ustedes. En el caso de Durham, vale la pena decir que hay una gran transformación alrededor del centro de la ciudad de Durham, que es el código postal 27701. Allí, grandes edificios altos de apartamentos que hoy en día se han vendido por millón y millón y medio de dólares y otro que va a construirse en los próximos tres años, donde ya empezaron a ser el primer release, los primeros precios a salir al mercado. De los apartamentos van a estar en apartamentos de una habitación, un baño, 700 pies cuadrados, casi en los 800 mil dólares y van a haber apartamentos, incluso hasta de tres millones y medio de dólares con tres mil pies cuadrados aproximadamente. Eso ya le dice que las cosas que están ocurriendo en Durham, en el centro de la ciudad, código postal 27601, son bastante fuertes. Así que allí usted encuentra casas muy accesibles, que son antiquísimas, y las casas nuevas, de lujo, que han construido donde antes había una antigua casa o que las han renovado de una manera extensiva. Así que Durham, alrededor del centro, es una de las zonas más atractivas y los códigos postales que allí son más, que concentran el mayor número de casas que están arriba de los 700 mil dólares son el 27701, 27705, 27712 y 27713. Así que si tú estás pensando en moverte probablemente desde otro estado, aquí a la zona de Durham, en Carolina del Norte, y tienes una buena posición económica y quieres venir a lo mejor de un lugar más costoso a vivir, aquí puedes encontrar excelentes viviendas con maravillosas características con ese rango de precios en adelante. Así que espero que esto sea de utilidad para ti. No dudes en llamarnos y de manera específica para tu caso podemos ayudarte a resolver y a conseguir una de estas viviendas.